Con el propósito de garantizar mayor seguridad al comercio de la capital se llevó a cabo un consejo de seguridad que contó con la presencia de las autoridades municipales y de la fuerza pública en respuesta al llamado realizado por el Gremio del Comercio de esta región del país. A continuación, el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, los avances e iniciativas desde el ente municipal. En Pasto, la versión 13 de la campaña Enciende una Luz para que la Vida Siga en la Vía, se vivió de una manera especial y muy emotiva. Inicialmente, personal operativo de tránsito, funcionarios y contratistas de la dependencia se tomaron varios puntos de la ciudad para sensibilizar a los ciudadanos y recordarles la importancia de conducir responsablemente. En la tarde, una caravana integrada por agentes de tránsito, policía, ejército nacional y bomberos se desplazó desde el Estadio Libertad hasta llegar a la Plaza del Carnaval y con las sirenas encendidas se unieron a esta jornada institucionalizada por el Consejo de Pasto mediante el Acuerdo 032 de 2006 para recordar a las víctimas por accidentes de tránsito. 43 vidas es un número muy alto de vidas que hemos perdido y aspiramos es que el próximo año, en este tercer jueves de noviembre, digamos que ya no haya una sola víctima. Aquí invito a la ciudadanía al respeto de las señales, al respeto de los otros actores de la movilidad a pensar que ellos tienen un espacio y que debemos respetárselo y no podemos lanzar los vehículos contra ellos porque son frágiles y fácilmente se ven inmersos en estos accidentes incluso perdiendo la vida. Y el reconocimiento y la solidaridad con las víctimas, con las familias de las víctimas muchas no vienen porque no quieren recordar, están desde su casa recordando y a quienes les decimos que el trabajo de las familias de las víctimas es eso es sensibilizar para que a otros no les suceda. Es muy bueno para que así tomemos conciencia de que pues tanto como el peatón como nosotros los motociclistas tenemos que tener cuidado y respetar así igualmente la vida. Más prudentes a la hora de manejar, más prudentes a la hora de pasarse de otro carril a otro no pasarse los carros y esperar su turno para pasar la vía. El acto principal se realizó en la Plaza del Carnaval donde se encendieron más de mil velas en memoria de todos los fallecidos en siniestros viales. 43 de esas velas fueron acompañadas por los nombres de igual número de personas que en 2018 perdieron la vida en pasto en estas circunstancias con el propósito de recordarlas y solidarizarse con sus familias. Con la muestra de 23 obras artísticas valoradas en más de 30 millones de pesos la Alcaldía de Pasto en el marco de la Semana Cultural de Comeba EPS hizo apertura de la exposición colectiva de arte. Exponemos y damos a conocer a la comunidad todas las obras representativas del arte local porque en ella confluyen años de trabajo y también confluye mucha experiencia y creatividad de parte de los artistas más representativos de nuestra ciudad. Las obras expuestas además de ser expresiones artísticas en el tiempo y espacio de la ciudad son el resultado del trabajo de artistas nareñenses, ganadores de la convocatoria Salón San Juan de Pasto y las obras adquiridas por la Secretaría de Cultura en los últimos años. Mi obra se llama Utopía, es una escultura instalación, es un regalo a la ciudad de Pasto es una reflexión a la ciudad de Pasto, a los tiempos que están pasando que la ciudad está cambiando y necesita reflexionar sobre el tema de la modernidad y la vida. Es una oportunidad muy significativa ya que el artista puede exponer su trabajo, comparte sus ideas y tiene la posibilidad de proyectarse y proyectar el arte nareñense. Evocaré significa, pues, a través del alquimio, el trabajo que hice, es una técnica con grabado. Eso de que mi mamá estuvo en riesgo de embarazo, pero volver a recordar por medio de una ecografía fue volver a evocar ese momento. Entonces, evocar es pasar dos veces por el corazón. Mi obra se llama Hectaria por hora. Es un video donde capa a capa vemos una transformación de una mujer campesina del Cumbal y hace una comparación del frailejón. El frailejón se demora un año por crecer un centímetro. O sea, el proceso es impresionantemente demorado, diferente con, digamos, la naturaleza actual del consumo. La Secretaría de Cultura, a través de los procesos de formación y promoción cultural, apoya la creación artística y la difusión de procesos culturales, a través de espacios abiertos que integren a la comunidad con la creación de artistas, artesanos y gestores culturales. La exposición colectiva de arte estará abierta de forma gratuita a la comunidad hasta el 30 de noviembre en el auditorio de la sede de Comeba junto a Unicentro Pasto.